No sabía que en mi pecho de hace tiempo había un hueco Hasta que llegaste tú para llenarlo No sabía que a mis manos le faltaban otras manos Hasta que te agarré y no pude soltarlo No sabía que cuando te esperé Si hubiera dicho que yo tuviera que vivir el fin del mundo Serías tú, serías tú Si yo tuviera que decir cuál es mi único lo más seguro Serías tú, tan solo tú Lo que no sabía que quería, lo que tanta falta me hacía Eras tú Las canciones y los sueños ahora tienen otro dueño Y todo eso que tú es el mío quiero serlo No sabía que cuando te esperé Si hubiera dicho que yo tuviera que vivir el fin del mundo Serías tú, serías tú Si yo tuviera que decir cuál es mi único lo más seguro Serías tú, tan solo tú Lo que no sabía que quería, lo que tanta falta me hacía Serías tú, tan solo tú Serías tú, tan solo tú